¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si me voy, si me voy a una tierra de misión, me encantaría ser su voz, entregar mi corazón, que no daría corazón, si me voy, si me voy, a una tierra de misión, me encantaría ser su voz, entregar mi corazón, que no daría corazón, si me voy, a una tierra de misión, me encantaría ser su voz, entregar mi corazón, si me voy, 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 si me voy. Tienes que subirte a mi piel, si me voy, si me voy, a una tierra de misión.